Cada 8 de marzo, el mundo entero conmemora los logros alcanzados por las mujeres trabajadoras en su lucha por la equidad. En este día, mujeres de diferentes edades, culturas, condiciones sociales y políticas, rendimos homenaje a nuestras antecesoras por su valentía y tenacidad al abrirse paso en un mundo pensado solo para hombres. ¿Cómo podríamos olvidar a la libertadora Manuela Sainz, a la pensadora Marieta de Ventimilla, a la escritora y política Nela Martínez, a la insumisa Ana de Peralta? ¿Cómo no enaltecer la lucha de Matilde Hidalgo de Prócel, la primera mujer que ejerció el voto, o de las lideresas indígenas Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango? Si todas ellas han sido constructoras de la historia de nuestra patria. Gracias a sus luchas, hoy es posible nuestra participación política en los diversos espacios del poder público, la política, la educación, la ciencia. Y aunque todavía falta mucho para superar la discriminación, el sexismo y la violencia, hemos alcanzado logros importantes, como el Código Integral Penal, que tipifica la violencia intrafamiliar como un delito y sanciona las agresiones contra la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres. También logramos la aprobación de la Ley de la Justicia Laboral, que reconoce el trabajo no remunerado del hogar, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional para la Igualdad. Las mujeres siempre estamos en los momentos y tiempos exactos para transformar el mundo. Esta revolución es uno de ellos. Es el escenario preciso para cumplir el anhelo colectivo de un país, sin discriminación, sin violencia y con justicia social. ¡Feliz día, mujeres! Sigamos luchando por nuestros derechos. Sigamos cambiando la patria.